Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, yo les voy a mostrar una forma rápida de cubrir nuestras ojeras, pero sin que se nos creen esos plieguecitos o que se nos meta el producto dentro de nuestras líneas de expresión que son bastante odiosas. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Durante mucho tiempo yo he sido una persona que se ha mantenido bastante alejada del corrector. Es verdad que tengo unos cuantos correctores y sé que tengo correctores que son muy buenos, pero yo los usaba cuando era justo, innecesario o en pequeñas ocasiones. También es verdad que gracias a Dios yo no tengo ojeras, Entonces digamos que esa era otra de las razones por las que yo me mantenía bastante alejada del corrector. Pero luego de que fui a la masterclass de MAC, aprendí y entendí a raíz de ir a esa clase que el profesor explicara y como que me prendió el interés por el asunto y me puse a ver otros videos en YouTube y creo que encontré la fórmula para usted tener sus ojeras cubiertas, pero sin que se le meta lo que es el corrector. En las zonas donde tenemos estas pequeñas líneas de expresión que son bastante odiosas. Así que vamos a acercar la cámara para empezar. Señores, esto es rápido y sencillo. Ok, para empezar lo primero que siempre les digo, no podemos pintar o maquillar una piel que no esté cuidada, que no esté hidratada, porque si no el maquillaje se va a ver feo. Por muy bueno que sea el maquillaje de muy buena marca, que sea caro, que sea barato, eso no importa. Porque si tú tienes tu piel cuidada, pues el maquillaje se va a lucir muchísimo mejor. Entonces, lo primero y lo esencial, señores, para cualquier corrector, es que la zona tiene que estar muy bien hidratada. Y ustedes me preguntarán, Ninoska, ¿pero qué me voy a poner? ¿Cuál es el mejor hidratante para el contorno? ¿O nada me funciona? ¿O nada me sirve? La solución para tener una piel por completo o su rostro por completo hidratado, usted la tiene en la despensa de su casa. Sea aceite de oliva, sea aceite de coco, puede ser lo que es el aloe vera o la sábila. O sea, todo esto hidrata, la miel, todo esto hidrata. Entonces, si no podemos comprar una crema, algún producto que sea directo a lo que es el contorno del ojo, pues la solución la tenemos en nuestra despensa o en el jardín, ya sea si nos ponemos sábila o aloe vera. Entonces, lo primero y lo esencial es tener la zona muy bien hidratada. Y también, cuando te lo vas a poner, tienes que entender que el corrector, si te lo pones en mucha cantidad, ¿verdad? Obviamente, te va a corregir. Pero básicamente, lo que estamos poniendo es un producto, señores, que es en crema, ¿entiendes? Entonces, por más que sea y por mucha cantidad que tú te pongas, no se te van a ver las ojeras, pero por lógica se te va a meter en las líneas de expresión. Entonces, aquí hay dos factores. O te pones mucho corrector y cuando selles o incluso antes de sellar, se te va a meter en las líneas de expresión. O digamos que administras como la intensidad de tus ojeras, porque al 100% no la vas a poder cubrir sin que se te creen pliegues. Tenemos que ser realistas. Esos rostros perfectos, sin imperfecciones, sin ojeras, que se vean fabulosos, que eso no se le vea un poro. Señores, eso solamente sale en revistas, sale en Instagram, sale en Facebook, porque eso no es real ni es posible. A menos que sea una piel extremadamente cuidada y es casi imposible, señores, porque todos tenemos imperfecciones en nuestro rostro. Entonces, luego de todo esto que les he dicho, vamos al grano porque ustedes dirán, y no casi mucho bla, bla, bla y poco trabajo. Yo lo que voy a usar es, voy a usar como corrector el que estoy usando últimamente, que es el 24 horas de MAC, el Studio Fix. Déjame ver. Ok, mírate, enfócate, por favor. Ok, allí lo tienen. Yo uso la tonalidad NC20. Y esto, el corrector, te lo puedes aplicar con brocha, te lo puedes aplicar con el dedo, incluso te lo puedes aplicar con una esponja. Yo, como me lo estoy aplicando últimamente, es con esta brocha y me está gustando, pues hoy me lo voy a aplicar con esta brocha. Y otra cosa que vamos a necesitar son unos polvos para sellar. Yo les recomiendo que los polvos para sellar, que la ojera, que utilicen, sean unos polvos que sean finos, sean unos polvos que no te dejen color blanco. Y lo más importante es que te pongas una mínima cantidad. Otra cosa que yo creo que es importante que entendamos es que el corrector, señores, usted no lo puede usar. O sea, si yo soy NC20, yo no lo puedo usar en NC15, NC10, bueno, no sé si existe el NC10, pero no lo puedo usar mucho más claro de lo que es mi piel. Puedo usarlo medio tono más claro, porque es que realmente, o bueno, yo lo veo así, no se ve bien. Tener la ojera muchísimo más clara que el resto de tu tono, que el resto de tu rostro, a mi modo de ver, no se ve bien. Y si el producto se te mete en las líneas de expresión, pues al estar usando un corrector más claro que tu tono de piel, pues se te van a ver muchísimo más y se te van a marcar muchísimo más. Así que bueno, como ya les digo, vamos a empezar y yo voy a estar usando el corrector de MAC, como ya les dije. Y yo lo que voy a hacer es aplicarme, déjame que me voy a ver en el mismo monitor, me voy a aplicar tres goticas de nada, vamos a ponernos cuatro, ¿verdad? Allí. Eso es todo lo que yo me voy a aplicar por ahora. Si yo quiero poner más, pues pongo más. Pero por ahora voy a aplicarme este poco. Entonces, lo que vamos a agarrar es, yo creo que ustedes me ven allí perfectamente. Entonces, yo lo que voy a agarrar es mi brocha y con la brocha voy a empezar a, digamos que a tirar el producto hacia abajo, ¿verdad? Hacia abajo para que la brocha se impregne de la mayor cantidad de producto y digamos que se funda con el resto. Se supone que yo debería tener base y todo eso, pero no tengo base. Se los quiero mostrar como quien dice, al natural, para que se vea la diferencia al natural. Entonces, sigo con mi brocha tirando el producto hacia abajo en lo que es la ojera y el resto del rostro. Pero si se dan cuenta, todavía yo no he tocado esta zona aquí. Sigo regando. Entonces, con lo que queda en la brocha es que nos lo vamos a pasar aquí, debajo o al ras de las pestañas. Ok, ven allí. Allí está la zona un poco corregida. Yo ahora voy a poner un poco más porque me apetece un poco más, pero realmente si yo quisiera o para el día a día, yo lo dejaría así. Aunque para el día a día ya no me pongo corrector, pero digamos que para algo más formalito, yo lo dejaría así porque me gusta. No se me ha metido dentro de las líneas de expresión ni nada por el estilo y se ha fundido el color. Básicamente se ha fundido con el resto de mi piel y eso que todavía no me he puesto base. Así que voy a repetir la operación, voy a darle un poquito más de cobertura a esto y lo volvemos a difuminar. Aquí mismo voy a agarrar tres puntitos nuevamente y ya. Eso es todo lo que me voy a poner. Muy bien. Ok, allí quedó y señores, me voy a acercar para que vean que no tengo ningún pliega ni el producto se me ha metido dentro de mis líneas de expresión ni nada por el estilo. La zona se ve bastante fresca, se ve bastante natural y eso que todavía no he sellado. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a sellar. Tengo miedo que se me caiga el espejo. Lo que vamos a hacer es que vamos a sellar y yo como estoy usando estos polvos últimamente y me gustan, me parece que son bastante finos, que son bastante delicados, pues lo que voy a agarrar es un poquitito, un poquitito de nada y hay gente, que eso lo he visto en internet, que hay gente que agarra el producto y agarra en la mano y hace así y ve que todavía sigue saliendo producto. Entonces, con lo que queda en la brocha lo que hacen es sellarse la ojera, que es un poquitito de nada. Y allí, yo no sé si ustedes se dan cuenta, para automáticamente uno se pone el polvo, pues el color de la zona cambia completamente. Se ve muchísimo más natural todavía. No sé si ustedes lo notan. Ahora voy a estar probando el Shape Tape de Tarte para que ustedes vean que también con ese se puede siempre y cuando la zona esté bastante hidratada. Ok, aquí tenemos el Shape Tape de Tarte. Yo en este uso la tonalidad Light Neutra y bueno, ustedes ven el gupillón de este que es grandísimo. Este me voy a poner dos, bueno, los tres toquecitos allí, pero obviamente esto es bastante. Y voy a volver a agarrar lo que es mi brocha. Aquí sí encuentro que tengo muchísimo producto para lo que yo realmente quiero usar. Y nada, este a tirarlo hacia abajo. En este yo creo que si me hubiera puesto dos puntitos hubiera sido mucho mejor. Ok, allí quedó el producto. Yo siento que tengo como más producto de la cuenta. Entonces, cuando tú te pases poniéndote más producto de la cuenta y digas, bueno, me pasé, tú dejas que se siente un poco y luego dentro de cinco o diez minutos yo lo que hago por lo general es como tocarme aquí con el dedito como quien dice para quitar un poco lo que es el exceso. No te vayas a pasar una toallita húmeda ni te vayas a pasar una cerulleta, nada por el estilo. Con tu mismo dedito usted agarra y se hace así. Esa es una técnica que yo me he inventado pero yo siento que me funciona. Y señores, allí queda el rostro con lo que es el corrector en Shade Tape de Tarte. Lo mismo, agarramos los mismos polvos. Voy a agarrar, ¿verdad? Toquecito, toquecito. Igual lo sacudo, pero igual. Madre de Dios, cuánto polvo en la mano. Le hago así para que siga soltando el exceso como se pueden dar cuenta. Y me lo paso por la zona a sellar. Y como pueden ver, pues este es el resultado. Como les digo, yo todavía no tengo base. Hay gente que se pone base y luego se pone el corrector. Yo, dependiendo de, no sé, del ánimo o de lo que me quiera poner ese día, perfectamente ahora mismo me podría poner un poco de colorete, máscara y ya para salir porque realmente siento o no necesitaría más nada. Pero hay gente que se pone más cobertura. Pero en fin, miren allí cómo quedaron los ojos. Bueno, los ojos, las ojeras, cómo quedaron. Para mi gusto se ven bastante natural. Están cubiertas, como quien dice, decentemente no tengo ninguna línea de expresión que se me esté marcando de más, ¿verdad? Porque líneas de expresión tenemos todos. Sea de la edad que sea, todos tenemos pequeñas líneas de expresión que son naturales, que se van creando no solamente por la edad, sino porque te ríes muchísimo, porque arrugas la frente. Bueno, en fin, todos tenemos líneas de expresión. Pero para mí esta es una manera que es bastante fácil y bastante decente de cubrir nuestras ojeras sin resaltar las arruguitas o líneas de expresión que podamos tener. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si te gustó, si no te gustó. Dime si te ha sido de utilidad. En los comentarios también déjame qué otro tipo de video te gustaría ver para este 2019. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? Vamos a echarlo un poquito para atrás, ¿verdad? Allí. Ahí nos vemos mejor. En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.